Oiga, mire, se registra un fuerte incendio en las instalaciones del antiguo Canal 13 en San Luis Potosí. Equipos de emergencia ya están laborando en el predio ubicado en la carretera Río Verde. Hasta el momento no se ha informado si hay personas lesionadas. Es noticia en desarrollo, lo mantendremos informado, por supuesto, en cuanto tengamos más información. Este pendiente de estos espacios, los espacios de noticias de NMAS Forum. Y así las cosas ahí en San Luis Potosí.